El nuevo coronavirus causante de la neumonía de Wuhan podría mutar y propagarse más allá de los 440 infectados confirmados hasta el momento. Por primera vez desde la detección del brote el mes pasado, la Comisión Nacional de Sanidad de China admitió esa posibilidad y mostró su preocupación por el masivo movimiento de viajeros por el Año Nuevo Chino este fin de semana. Aunque no se ha logrado dar con el origen exacto del virus que ha dejado nueve muertos, todas las hipótesis apuntan a un mercado de marisco y pescado de la ciudad de Wuhan, por lo que se ha prohibido la venta de animales vivos en la ciudad. Aunque la nueva neumonía está considerada como una enfermedad contagiosa de tipo B, se están aplicando los protocolos diseñados para aquellos de tipo A, el máximo en la escala local. En puertos, estaciones de autobús y trenes y en todos los aeropuertos asiáticos se han instalado controles de temperatura a los viajeros, seguimiento a quienes padecen los síntomas como fiebre, fatiga o tos seca y aislamiento de los pacientes en hospitales específicos. Hasta el momento, el virus está presente ya en al menos 13 provincias chinas, además de las regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, que confirmaron este miércoles sus primeros casos. En el extranjero por el momento, se han detectado al menos cuatro casos en Tailandia, uno en Japón, otro en Corea del Sur, en Taiwán y en Estados Unidos.